Con 5, 4, 4, 4, 3, 2, 1, yo me llamo. Bienvenidos al programa favorito de todos los colombianos. Yo me llamo El Libertador y hoy vengo con toda, con toda la gente que se vino de Venezuela para Colombia porque yo no me iba a quedar allá solo. En Venezuela me conocen como El Limitador. Bueno, digo El Limitador porque limité a Venezuela de comida, de gasolina y progreso. Soy un gran imitador de Bolívar y Bolívor. ¿Saben por qué? Porque los dos estamos igual de devaluados. Pajarito Comandante. Ustedes me conocen hoy como El Limitador, pero quiero decirles que yo soy el verdadero presidente y presidenta de Venezuela. Hablando de eso, ¿saben cuál es la diferencia entre Guardó y yo? Que cuando venimos a Colombia yo entro por carretera y él entra por los rastrojos. En instantes no se pierda la audición de Yo me llamo Libertador. Desde Venezuela llega la estrella más estrellada de los últimos tiempos, al que todos esperamos que le llegue el Grammy. El Grammy fue Madre Día que se baje de poder. Con ustedes, Yo me llamo Libertador. Yo me llamo El Libertador. Soy el tirano de personas y personas El gran villano de millones y millones A los helenos les doy mis sonos y sonas Fusiles nuevos con lechonos y lechonas Mi palacio es miraflores En la casa encantadora Donde hospedo con honores Un guerrillo cada hora Y en asuntos exteriores Se invirtió el papel ahora Yo soy el de los errores Y Duque es el que da la hora Bueno, sí creen que me llamo El Libertador. Pero después de una borrachera y huevada. Bueno, pues si sabe tanto de Bolívar, ¿cuál es la diferencia y el diferencio entre Manuelita y usted? Un poquito mayorcita que yo. Yo tengo 120, pero ella tiene como 140. Pues para que sepan, 140 años es lo que yo voy a durar como presidente y presidenta de Venezuela. ¿En serio? Pues así es. Y en esos 140 años, para que tú sepas, voy a repartir libros y libras, voy a abrir más liceos y liceas, voy a multiplicar más penes y voy a ampliar la cobertura de Wi-Fi de inmediato. Ay, qué lástima. ¿Sabe qué? Voy a hablar mejor con Jessy. Jessy, ¿qué crees tú que grita la gente cuando me ve dando un discurso? ¡Que se caiga! ¿Qué qué? ¡Que se caiga! ¡Repítela! ¡Que se caiga! Bueno, pues mientras Duque siga mostrando fotos falsas, no me voy a caer. A ver tú, maestro Escola, cuando Duque metió la pata en la ONU, ¿usted qué vio? La pierna saliendo desde aquí abajo. ¿Y qué hizo la ONU cuando vio la primera foto? Apenas la vio hizo... Bueno, ¿me llamo o no me llamo El Libertador? Muchas gracias. Gracias, mi hermano.